Aleluya Ya vamos a ver un tema interesante con respecto precisamente a estas cosas vamos a mirar el capítulo 14 del libro de de los salmos tengo lentes diferentes porque mis lentes regulares están extraviados por aquí pero aquí vamos a ver vamos a ver así rapidito vamos a ir al libro de los salmos salmo 14 y vamos a leer esta pequeña porción dice acá necedad y corrupción del hombre Aleluya necedad y corrupción del hombre dice el necio en su corazón no hay Dios se ha corrompido hacen cosas despreciables no hay quien haga lo bueno Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios todos se desviaron a una se han corrompido no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno no tienen discernimiento todos los que cometen maldad que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Jehová ellos temblarán de espanto porque Dios está con la generación de los justos de los planes del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza y fíjense hermanos precisamente en el día de hoy si nos ponemos a mirar como andan las cosas en el mundo existe un rechazo masivo en los países occidentales de de nuestro Dios y existen tantas religiones que tendríamos que que escribir un libro entero para poder numerarlas todas cada una de ellas convenientemente teniendo sus propias maneras de traer al hombre a lo que llaman la espiritualidad de verdad que es preocupante porque esto nos indica que el hombre las mujeres los hombres y mujeres del mundo saben que necesitan una fuerza un poder un ser sobrenatural que los guíe porque en nuestros corazones existe un vacío que no puede ser llenado mas que por Dios mismo pero porque vivimos una vida corrupta porque vivimos una vida de perdición una vida llena de vanaglorias y deseos carnales de satisfacer los placeres momentáneos que preferimos buscar fuentes para supuestamente llenar ese vacío sin tener que dejar de hacer las cosas que hacemos yo he estado mirando el otro día y estaba sorprendido miles religiones yo pensé bueno 5, 6, 7, 8 religiones miles de religiones amados y en cada una de ellas existen personas que están haciendo sus ceremonias haciendo sus celebraciones haciendo sus reuniones muchas de ellas se reúnen a meditar otras se reúnen a orar otras se reúnen a conversar otras se se reúnen a hacer prácticas religiosas a quemar incienso a quemar velas a a a a y no les voy a hablar de aquellas prácticas ocultas que son peor aún en la que la gente hacen sacrificios de animales y en muchos casos inclusive de niños sí de niños es así hermanos y estas cosas continuarán sucediendo hasta el día de Cristo esto esto es parte de la profecía porque están perdidos miren lo que dicen aquí en el libro de Romano en el capítulo 8 en el capítulo 1 perdón comenzando en el versículo 18 vamos a buscarlo para leerles lo interesante de lo que Dios tiene en sus planes para estas personas que viven caminando en la oscuridad y no quieren aceptar la realidad de Dios en el versículo 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó lo invisible de él su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas por lo tanto no tienen excusa aleluya ya que habiendo conocido a Dios no lo glorifican como a Dios ni le dieron gracias al contrario se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido aleluya más claro no canta un gallo amados pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles de aves de cuadrúpedos y de reptiles o de fiestas o de placeres o de entretenimientos o de perseguir a deseos inmorales o de dinero de avaricia de por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia aleluya en los apetitos de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos fíjense lo que dice aquí hermanos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador el cual es bendito por los siglos de los siglos amén y entonces continúa dándonos aquí una serie de detalles con respecto a las cosas que en los límites de su carnalidad los hombres y las mujeres del mundo hacen hoy en día por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún aquí aquí habla claro de esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por la que van contra la naturaleza del mismo modo también los hombres dejando la relación natural con la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío como ellos no quisieron tener en cuenta Dios Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben están atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidio contiendas engaños perversidad aleluya son murmuradores calumniadores enemigos de Dios injuriosos soberbios vanidosos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin efecto natural implacables sin misericordia esos aunque conocen el juicio de Dios que los que practican salen cosas son tales cosas son dignos de muerte no sólo lo hacen sino que también se complacen en ver a otros que lo practican amigos hermanos amados la Biblia ha sido acusada muchas veces de ser un libro obsoleto dígame usted que está escuchando que tiene de obsoleto esta porción de la palabra que yo les estoy leyendo y yo les acabo de leer cuando estamos viendo todas esas cosas pasar diariamente cuando estamos viendo los gobiernos en todas partes del mundo abriéndole la puerta a la homosexualidad como si fuera una cosa natural porque ya no existe mala discusión si es enfermedad o si es pecado o si es hereditario o si es nada de eso ya eso no se conversa ya eso sencillamente está de moda yo soy homosexual y a mí hay que aceptarme y el gobierno tiene que aceptarlo y ya pero eso es lo de menos porque como les decía anteriormente es un pecado más como todos los otros pecados que acabamos de mencionar aquí el problema está en que Dios nos ha dado muestras de su de su gloria en que Dios nos ha dado muestra de su creación a través de su creación de su existencia en que los científicos del mundo están todos los días todos los días amados a ensimismados en ver las cosas que se están descubriendo descubriendo continuamente las cuales demuestran cada vez más que existe un Dios y sin embargo lo ocultan lo tergiversan lo acomodan convenientemente de manera que no haya validez en la realidad de lo que se está presentando aquí yo tengo un video a ver si lo puedo encontrar amados yo tengo un video por acá que me gustaría mostrarles aleluya a ver a ver si lo encuentro este video hermanos está hablándonos a nosotros está en inglés pero valdría la pena verlo mmm donde lo habré metido bendito sea el nombre de Jehová mmm mi Dios si tú quieres que yo lo muestre que yo lo muestre aleluya bueno no parece que va a poder ser pero este video específicamente nos habla de este señor ahorita ni siquiera recuerdo su nombre porque lo tenía acá en posición para mostrárselos y se me ha extraviado nos habla de un señor que es el encargado de la de la comunidad científica que ha estado estudiando el DNA que ha estado descifrando el DNA este señor ateo el cual tenía muchas razones y había buscado todas las razones posibles para negar la existencia de Dios no pudo ocultarse más porque Dios mismo se encargó de que él encontrara la luz y estamos hablando de un hombre que tiene como cinco doctorados en diferentes materias en 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 química cuántica en medicina en en matemáticas en en cualquier cantidad de categorías y al final la realidad del Dios que todo lo puede le tocó su corazón y así en en esta entrevista que tuvo por televisión recientemente este señor pues así nos anuncia declara que Dios es real y que él sencillamente es ahora cristiano hijo de Dios aleluya aleluya me apena no poder mostrárselos hermanos porque este video bastante interesante hubiese sido bonito podérselo mostrar pero lo tengo extraviado no lo puedo encontrar bueno hoy en día con tantas noticias tantas cosas que están pasando la verdad es que pero lo que les quiero decir es que de esa misma manera si usted está interesado en confirmar la veracidad de lo que le estoy diciendo usted puede encontrar no es fácil encontrarlo porque el señor es el el está encargado del del grupo de la comunidad científica que ha estado estudiando el genoma el el DNA humano que ha descifrado el DNA humano o sea que no es difícil encontrar a este señor para verificar lo que estoy diciendo y asimismo existen cientos miles de individuos de la ciencia estudiados que no han podido más que postrarse ante Dios ante la realidad del Dios viviente del creador de los cielos y la tierra porque es una realidad innegable una realidad que nadie puede ocultar y aquellos que todavía hoy la ocultan lo hacen descaradamente quizás en su consciente pensando que están haciendo lo correcto pero en su inconsciente en su subconsciente sabiendo que cuando se levanta ese sol todos los días y sale la luz que brilla que hace que trae luz a toda la tierra ese sol está anunciando la existencia de un creador cuando cuando vemos la perfección con la que todo el mundo ha sido creado cuando vemos la precisión de todas las las los parámetros que son necesarios para mantener la tierra en su posición en la galaxia de milky way cuando vemos la perfección de los círculos de las rotaciones terrestres con respecto al sol y de los movimientos del sol en sincronismo con la galaxia de milky way cuando vemos hermanos el capítulo 19 del libro de salmos nos dice aleluya alabado sea tu nombre señor los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche de clara sabiduría no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para salir de su alcoba se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos nada hay que se esconda de su calor la ley de Jehová es perfecta convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos alegran el corazón el precepto de Jehová es puro alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más deseables que el oro más que mucho oro refinado y dulce más que la miel que se destira de un panal aleluya aleluya alabado sea el nombre de Jehová hermanos este libro que yo estoy leyendo ha sido atacado por casi todas las generaciones humanas de muchas maneras muchas veces tratando de destruirlo blatantemente el modernismo en el en el siglo 19 puso un ataque frenético contra la biblia y todavía está aquí y continuará estando y este nuevo postmodernismo como le llamamos nos trae visiones de libertades y de aperturas ideas extravagantes que sencillamente no tienen lógica todas las cosas hoy en día son verdad depende de quien las diga y y la verdad es que Dios está gritándole al mundo anunciando que el final está cerca y vamos a suponer que ese final no pase hasta dentro de cien o doscientos años o trescientos o mil más pero la palabra de Dios nos dice algo verdadero que todos sabemos hermanos el salmo 90 cuál es la vida del hombre 70 quizás 80 y después que si tienes la bendición de vivir el curso de tu vida sin que nada te retire tempranamente entonces todavía viene un final y dice la palabra sencillamente que todo hombre morirá y será juzgado y muchos prefieren decir ah cuando esta vida se acabe ya no existe nada ya se acabó otros prefieren decir yo voy a reencarnar voy a reencarnar en una mariposa o en un avestruz o o en un elefante o en otra persona más elegante mucho más sabia y con mucho dinero otros dicen que vamos a convertirnos en una energía especial que se va a unir a todas las energías y que todas estas religiones y sin embargo aquí mismo en en youtube en google y en todos esos medios usted puede encontrar cientos miles de historias de personas que han tenido lo que le llaman a near death experience o la experiencia después de la muerte personas que por una razón u otra han muerto y y sido resucitadas y han tenido experiencias y todas cuentan exactamente lo mismo todas y muchos han querido testificar hubo había un científico como se llama este hombre que 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 se había pasado la vida estudiando estas cosas y y decía que tenía eso una explicación porque el cerebro se ponía en un en un sistema de defensa automático en el que tratando de protegerse hacía todas estas cosas y usted se muere y su cerebro hace estas cosas y le permite a usted ver que usted está fuera de su cuerpo y puede ver usted su cuerpo usted se levanta en el aire explíqueme usted lo que limpio lo que no cree se atreve a inventar para explicar las cosas de Dios y en todos los casos la misma historia sentí que salía de mi cuerpo y me iba por allá veía toda la gente tratando de resucitarme o veía la gente alrededor de mí llorando o veía la habitación donde yo estaba y después esta luz que me traía y subía y me iba y allí llegué a este lugar maravilloso o llegué a este lugar donde estaba tenebroso o es el cielo o es el infierno es así de sencillo usted lo puede creer usted no lo puede creer ese es tu problema pero esa es la realidad y al final sea que tú lo aceptes o sea que no lo aceptes vas a tener que aceptarlo en ese momento cuando te llegue la hora hermano yo he visto un par de personas morir y les puedo decir la diferencia entre una persona que muere en cristo y una que no sencillamente se ve la diferencia en el morir la paz la paz la paz la aceptación el sosiego y la seguridad pues en esos últimos minutos aquellos que están en cristo sienten muchos muchos hasta pueden ver la presencia que los recibe y los demás pues ni para qué contarlo yo no quiero entrar en esos detalles pero la verdad es que cada uno de nosotros va a salir de este cuerpo porque este cuerpo no es más como dice la palabra de Dios que una vivienda temporal en la cual nuestra alma habita nosotros no somos este cuerpo este cuerpo es solamente una casa prestada nosotros nosotros no somos este cuerpo nosotros somos una alma que habita en este cuerpo y que tiene un espíritu el cual le pertenece a Dios si usted no entiende eso que le puedo yo decir pero si usted es joven o viejo mayor o menor no importa su color su tipo de género su clasificación religiosa o su edad o su opulencia o su pobreza no importa nada de eso porque existe una realidad este cuerpo del que tantos en el mundo se vanaglorian no es más que una morada temporal la cual usted va a dejar atrás tarde o temprano y nadie absolutamente nadie puede decir solamente Dios sabe el momento en el que usted va a ser sacado de ese cuerpo y aunque a muchos les gusta hablar de casualidad o de coincidencias o de accidentes no existen tales cosas como casualidades o coincidencias cuando Dios dice te vas te vas y si te vas y no estás con él porque la palabra es bien clara el que no está conmigo está contra mí Jesús nos dice aquí a la derecha las ovejas y aquí a la izquierda las cabras dice cuando viene a colectar recoge toda los granos junto con la hierba mala y los separa y la hierba mala la tira al fuego y los granos todas estas cosas están escritas hermanos amados y la realidad es que no existe absolutamente nada en lo que nosotros podemos gloriarnos no existe absolutamente nada en lo que nosotros podemos actarnos no existe absolutamente nada de lo que nosotros podemos estar orgullosos no existe absolutamente nada en lo que nosotros podemos tratar de brillar porque todo el brillo le pertenece a Dios toda la jactancia le pertenece a Dios toda la vanagloria le pertenece a Dios y nosotros y nosotros no somos más que utensilios que en un momento u otro vamos a dejar esta tierra y yo a través de este video solamente quiero exhortarles motivarles a comprender esto y de buscar la verdad porque existe una verdad una sola verdad no dos no tres no varias no numerosas verdades como muchos dicen por ahí Juan 8 32 si tú eres mis discípulos conocerás la verdad y la verdad te hará libre y esa verdad le permite usted entender mucho más de lo que usted puede imaginarse y aprender a vivir una vida verdadera y esa verdad lo pone usted en camino a la gloria a la gloria de Dios porque cuando llegue ese momento usted no va a tener oportunidad para decir Dios perdóname sencillamente después después que la vida se fue ya no hay segundo chance ya no existen segundas oportunidades el libro de Romano nos enseña que la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor así así mismo así mismito mire aquí en el 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero aquí mismo también nos dice en el 6.23 porque la paga del pecado es la muerte pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos usted puede encontrarlo en la Biblia la paga del pecado es la muerte y Jesús aquí la Biblia nos está hablando a nosotros de la muerte de este cuerpo porque esa todos la vamos a pasar este cuerpo va a ser tirado a la basura todos somos polvos y en polvo nos convertiremos como dicen los católicos se trata de la segunda muerte como le llama la Biblia la muerte eterna la separación eterna de Dios porque todos somos eternos hermanos el cuerpo no lo es pero tu alma lo es el problema está en que donde vas a pasar la eternidad nosotros nos llenamos de contentura y delicias cuando estamos nos vamos de vacaciones a una playa por ahí que lindo acostados en una silla de esas largas con los pies en la arena o caminando por la playa o mojándonos en las aguas del mar que bonito que extraordinario pero la eternidad puede ser vacaciones eternas o trabajo forzado eterno y no quiero yo contarle a usted lo que la biblia dice acerca de ese trabajo forzado y muchos dicen ah que como es que es posible como puede ser que un dios como nuestro dios como puede ser que dios si es verdad que el es dios puede hacer semejante cosa con los hombres de mandarlo al fuego eterno dios no manda a nadie a ningún lado usted elige dios lo creó a usted para su gloria y honra dios lo creó a usted para su gloria y le ha dado a usted la oportunidad de elegir lo que usted hace con su vida lo que sucede es que si usted ha permitido que esa vida sea llena de deseos carnales de impulsos momentáneos que tienen que ser satisfechos y de hacer cosas que usted sabe que son corruptas usted no puede estar complaciendo a dios con ese tipo de actividades usted está escogiendo la oscuridad usted no puede acusar a dios porque la biblia dice dice que todos aquellos que son pecadores irán al fuego eterno usted tendría que acusarse a usted mismo por escoger ir a ese lugar usted tendría que acusarse a usted mismo por rechazar el regalo de dios que es la vida eterna en su gloria yo estoy seguro que si a usted le traen una maleta llena de dinero usted no la va a rechazar yo estoy seguro que si a usted a su casa le lleva un carro nuevo usted no lo va a rechazar yo estoy seguro que si a usted le dice mira la llave de esta casa toma quédatela usted no la va a rechazar dios le está ofreciendo a usted mucho más que eso le está ofreciendo a usted una casa eterna donde usted puede vivir en su presencia en el gozo de la vida eterna con Cristo Jesús él le está diciendo usted sencillamente mira aquí tienes este regalo maravilloso tú lo quieres cógelo es tuyo tú no tienes que rechazarlo es tuyo te pertenece a ti pero esta opción tuya es cogerlo o no en este momento yo como mensajero de dios te estoy diciendo a ti que tú tienes el derecho a escoger la vida eterna que dios no te impone a ti ninguna condición él te dice a ti ven tal como estás no trates de acomodarte no trates de hacerte más bueno no trates de hacer cosas bonitas no trates de mostrarme a mí que tú eres extraordinario solamente ven como estás así sucio lleno de pecados con todas las cosas malas que estás haciendo ven a mí que yo me encargaré de mostrarte el camino de la luz esa es la palabra tú tú me estás entendiendo esa es la palabra tú no tienes que esperar a ser transformado por tú mismo o por las otras personas para venir a dios él está diciéndote a ti que eso no es necesario que tú puedes venir a él tal como estás y él está dispuesto a recibirte sin ninguna condición ¿por qué? porque él te ama y por ese mismo amor que él tiene por ti él dio su vida por ti su único hijo murió en la cruz del calvario y derramó toda su sangre para que tú tuvieses vida eterna todos los pecados que tú has cometido en el pasado estás cometiendo en el presente y cometerás en el futuro él los tomó en sus espaldas y los clavó en la cruz del calvario para que tú fueses salvo y tú no tienes que escoger la oscuridad pero tampoco tienes derecho a señalar a Dios si tú decides escoger esa oscuridad tú no tienes que vivir una vida de agravio de dolores de penas de malguras de... tú puedes vivir una vida de paz con Cristo Jesús y cuando este cuerpo se vaya tener la oportunidad maravillosa tener el regalo maravilloso de la vida eterna es tuyo solamente tómalo alabado sea el nombre de Jehová yo quería traerle este mensaje amados porque necesitaba desahogarme un poquito sacar de mi corazón esta palabra y decírselas a ustedes yo quiero exhortarles seriamente a que la tomen a que las reciban a que las hagan suyas y vengan a la luz porque la luz te está esperando con los brazos abiertos gracias señor por tu hermosura señor gracias por tus palabras gracias por tu mensaje te pedimos señor que lo lleves profundamente al corazón de cada uno de aquellos que lo escuchan y que tú los bendigas señor y les des claridad mental sabiduría y entendimiento para que ellos vengan a ti señor gracias padre en el santo y poderoso nombre de Jesús gracias hermanos por escucharme y que Dios les continúe bendiciendo